¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un unboxing más en juegos juguetes y coleccionales y para hacer esta labor me acompaña el querido Ricardo Méndez y pues ¿Por qué? ¿Por qué está un tiki? ¿Porque se metieron los papeles? Algo así. Resulta de ser que andamos en el centro y nos encontramos esta chulada de colección de figuras de Charlie Brown de Peanuts por Hallmark. Nos salieron 200 pesos y ya hemos visto los precios diferentes en los que se encuentra cada pieza y es el mismo valor por el que encontramos los tres. Entonces dijimos no, estos tienen que venirse para acá, tienen que venir con Miguelito y aquí están y mi querido Ricardo nos va a ayudar a enseñarles y abrir estas piezas porque son tres diferentes y aquí abajito viene la pista de cada uno. Está muy interesante esta cuestión porque Hallmark es muy famosa por crear ornamentos de fin de año, navidaños principalmente. También le hacen a las tarjetas estas felicitaciones pero la fuerza de Hallmark siempre han sido figuras fijas, algunas de cerámica, para adornar las casas. Y algo que a mí me llama mucho la atención es el cómo llegaron las piezas aquí. Uno, porque estas cosas no se venden así como así en cualquier lado. Dos, estaban en alguna tienda en el centro. Y número tres, si alcanzan a ver aquí, esta etiqueta dice que esto se vendía en los parques de Universal Studios Japón porque el precio está en yenes. Y entonces es cuando dices ¿Cómo llegaron al centro de la ciudad? WTF. ¿Cómo llegaron al centro de la ciudad? Ahora, lo más curioso es que sí trae un sticker de importación. Dice, descripción, figura de metal, cantidad, una pieza importado o distribuidora por Toy Vision Mex. La dirección que están en Monterrey, no. Porque además estas piezas se hicieron en Hallmark, en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos. Entonces, de Missouri pasaron a Japón y de Japón llegaron a México. Y estas figuras las hicieron para representar el paso de Charlie Brown a través del tiempo y para celebrar los 40 años que Hallmark lleva creando decoración de Charlie Brown. Entonces, nuestro querido Ricardo ya abrió uno. Entonces, vamos a abrir uno que además incluye un certificado de autenticidad de Hallmark que dice, este documento acompaña un auténtico artículo de una colección limitada de Hallmark cuidadosamente esculpida con los materiales más finos. Este heirloom fue diseñado para ser atesorado por los años por venir. Limited Time Edition, o sea, estas cosas que son de edición limitada están disponibles hasta que lleguen a la fecha en la que se tiene que hacer el Product Recall y después de eso no vuelvan a ser producidas o distribuidas. O sea, sé que las subo una vez y ya no las habrá más. Entonces, tenemos envuelto en papel burbuja alias juguete para mí una figura que viene en forma de dado y arriba un personaje y tengo a Lucy Van Pelt que, miren, adentro de la caja viene este como, esta tarjetita y atrás dice, cinco décadas de Lucy y te da la descripción de quién es Lucy Lucy es la hermana mayor de Linus y de Rin Ron y, pues, te presenta cómo ha pasado Lucy a través del tiempo. Y aquí hay una descripción, dice, Lucy Van Pelt es la mujer dominante de la pandilla de Peanuts o, bueno, de Charlie Brown. Después de cinco décadas, ella aún sigue siendo la jefa de Linus. Lo trae por todos lados. Le da consejos a Charlie Brown y continúa desesperadamente enamorada de Shredder. De Shredder. Y por el otro lado, del que yo saqué es ni más ni menos que la figura más importante de la colección de Schultz de la creación de Charles Schultz que es ni más ni menos que Snoopy. Y aquí podemos ver justamente los 50 años cómo empieza Snoopy en 1950 pasa a 1960 cómo se volvió Joe McCool en 1970 en 1980 se volvió el varón rojo y en 1990 llegamos a este Snoopy. O sea que esta es una colección que tiene por lo menos 20 años de que salió al mercado. Exactamente. Y tenemos la última pieza que es el querido dueño de nuestro querido Snoopy. Tenemos aquí a Charlie Brown a Carlitos y las diferentes caras de este dado. Entonces están súper bonitas. Debo confesar que cuando la encontramos la encontró luz realmente. Estábamos nosotros vagando en el centro y yo vi otras figuritas que eran de cumpleaños por lo mismo de que Hallmark siempre se ha dedicado un poquito a esta parte de decoración y llegó el momento en que se fue más a las tarjetas y regalitos de cumpleaños y todo esto. A mí me llamó mucho la atención y me dice Luz, mira esos. Y wow, casi me suelto llorando cuando los vi en Repisa y está precioso. Y me gustó muchísimo la caja porque son las tiras que Charles M. Schultz hacía de Peanuts. Y eso lo vuelve más bonito para mí. El copyright que traen las tarjetas dice año 2000. Entonces por lo menos ya tienen 17 años, 18 años en el mercado. Y pues es un hallazgo hecho de juegos de coleccionables que requería su propio programa de unboxing para presentarles estas figuras que además están pesadas. Sí, no están ligeritas. No están nada ligeritas. Y todas han sido esculpidas por Bob Seedler. Son pesadas, son de metal, metal. Lo que sí es, según lo que vi, con las que estaban ya exhibidas en el lugar donde las compramos es tener mucho cuidado porque el metal es muy delicado. Entonces se pueden medio tambalear por lo mismo que no se deben mover de su lugar. Entonces se van a quedar... Los juguetes no son para que se jueguen. No, pero estos no son juguetes. Estos son juguetes. Son de estatuitas. Mayor razón aún. Digo, aquí por ejemplo ya se le ve un poco de desgaste abajo en la base. O sea, se ve que estos sí lo estuvieron por lo menos de poner, poner, poner. Se desgastó un poco. Pero no tenemos a las tres personas principales. Nos faltan como cuatro más. Pero la colección fue así solamente de estos tres. Entonces, que son los personajes llamémoslo más importantes de lo que es Peanuts. Entonces esta es la colección completa. Exactamente. De Hallmark. Yes. Bueno, pues... O sea, te robaste la sesión, entonces. Ay, es que estaban preciosos y los tenemos guardados y queremos mostrárselos y cargar a Ricardo también le gusta Snoopy. Entonces, por eso me dije yo voy a echar, vente para acá. Falta Woodstock. Ay, falta Woodstock. Debería estar aquí. Paradito, junto Snoopy. Pero, pues bueno, chicos, esta es la colección de Hallmark de Snoopy. Ay, está bien bonita. Estos son los Kit Case Collection. Entonces, pues muchas gracias, Ricardo. ¿Ves por invitarme a tu sesión? Sí. Yo soy Marisol y nos vemos en el próximo unboxing de Juegos, Juetes y Coleccionables. Adiós. Juegos, 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 J ¡Gracias!